Trabajar por la región Puno significa trabajar pensando en sus habitantes como protagonistas, con pleno derecho a tener adecuadas vías de comunicación. Al 2013, hemos ejecutado más de 144 kilómetros de asfalto con 186 millones de nuevos soles. En el 2014, nuestra misión es seguir fusionando ingeniería, asfalto y apertura de vías. Durante estos 12 meses, entregaremos 135 kilómetros de asfalto, invirtiendo un total de 190 millones. En afirmado, apertura y rehabilitación de carreteras, invertimos 169 millones para 196 kilómetros. Son un total de 554 millones para 408 kilómetros de nuevas y modernas vías de transporte. Gobierno Regional Puno, obras de calidad para un buen vivir. Mauricio Rodríguez Presidente